No está actuando de buena fe china y que Huawei sea tan buena empresa no es porque sean unos genios de la tecnología. ¿Cómo están mis queridísimos? Gracias de NEP, bienvenidos a WebPrenees, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Hoy les voy a platicar ya al fin sobre la noticia de Google con Huawei o Huawei, 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 como se diga, le voy a decir Huawei, no me importa si se pronuncia sí o no, le voy a decir sí todo el video. Y con Trump que está poniendo impuestos y con todo este tipo de cosas, seguramente tus opiniones ahorita están divididas entre las siguientes. Una es, no tengo ni puta idea por qué todo el mundo está hablando de Huawei. O dos es, Estados Unidos son unos culeros y están compitiendo contra China, una empresa tan buena que nada más porque ya les está haciendo competencia, están metiendo como que cizaña para no perder. Te voy a explicar bien cuál está el pedo, ¿ok? Este, nada, escucha todo y ya después sacas tus conclusiones porque al principio va a sonar como que estoy muy cargado de un lado, pero después se neutraliza, ¿ok? Nada más desde ahorita te voy a decir, ¿ok? Yo digo que está justo, o sea, no estoy ni a favor de Estados Unidos ni a favor de Huawei y ahorita te voy a explicar por qué. ¿Ok? Bueno, empecemos. La noticia es que Google va a dejar de colaborar con Huawei, lo cual implica que ya no va a tener sus aplicaciones instaladas y tampoco va a tener la Play Store, entre muchas otras cosas. A lo cual, pues a Huawei le está afectando mucho, que es una empresa china que es de las más grandes de celulares del mundo y que tienen un montón de tecnología y que como que son baratos pero a la vez son muy buenos y etcétera, ¿ok? Entonces la gente está diciendo, ok, puto Estados Unidos les está metiendo como que juego sucio para descalificar a Huawei para que no entre en el mercado como también lo están haciendo últimamente. ¿Y cuál es el argumento? Bueno, pues que está diciendo Estados Unidos que Huawei está haciendo espionaje y que por culpa de eso ya no quieren colaborar con ellos. Lo cual suena muy estúpido si neta no entiendes el contexto, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, ¿cómo es que están espiando y cómo es que neta están...? O sea, sería una noticia muchísimo más grande. O sea, si neta existiera, ¿por qué no están haciendo más big deal al respecto? ¿Cómo está todo este pedo? Bueno, te explico desde dónde viene. China y Estados Unidos son competidores, esto todo el mundo lo sabe y China está por convertirse en la economía más grande del mundo, a lo cual a Estados Unidos no le conviene. Y hay una pelea como... es como la Guerra Fría, pero de hoy en día, básicamente. Solamente que ahora en vez de pelearse por ver quién llega primero a la luna, están peleándose por ver quién tiene la empresa más grande de celulares y quién llega al 5G. Y parece que lo estoy diciendo de broma, pero no, y allá voy. Bueno, pues Huawei es una empresa china, pero lo que está haciendo China en general es que ellos mismos están subsidiando con dinero del gobierno empresas para... Sí, para hacer espionaje en... O sea, la gente cree que están espiando conversaciones o espiando... No, o sea, lo que están espiando es todo. Cómo se hace tecnología, están como comprando de repente empresas que están en Singapur, porque resulta que esa empresa de Singapur le desarrolla tecnología a Estados Unidos para ver cómo están haciendo tecnología. Básicamente lo que está haciendo China es viendo cómo hace la tecnología de Estados Unidos en los iPhones o en... No sé, en cualquier otra empresa de tecnología, en Intel, en Facebook, en lo que sea, para ellos replicarlo y así bajar el precio de las empresas de Estados Unidos. Básicamente lo que está haciendo China es devaluar un poquito a base de jugar sucio a las empresas de Estados Unidos. A lo cual puede que digas, oye, pero qué tiene de malo, si el gobierno de China quiere ayudar a sus empresas para chingarse a Estados Unidos, está bien. Y no, subsidiar que un gobierno subsidie a una empresa es de lo más puto sucio que puede existir. Porque haces que no puedas competir. O sea, cómo Apple, por ejemplo, va a competir contra una empresa que tiene el gobierno de China subsidiando. O sea, literal, es Apple contra el gobierno de China. Es imposible competir. Por eso los celulares de Huawei son tan baratos y por eso en 10 años ha crecido tanto. Porque literal, les vale madres. Les meten impuestos gigantescos y China dice, bueno, no importa, con el dinero del gobierno, o sea, con el dinero de nuestros impuestos, vamos a pagarle a Huawei para que siga siendo barato. Entonces, sí, Huawei es una empresa gigantesca. Pues sí, pero esa es la puta técnica de China. China llega a un lugar, el gobierno de China los subsidia para que bajen los costos, para que nadie pueda competir y una vez que se truenan a todo el mundo ya ponen precios más altos. Es lo que ha hecho China todo el tiempo. Entonces, no está actuando de buena fe China y que Huawei sea tan buena empresa no es porque sean unos genios de la tecnología. Es porque tienen el apoyo de los impuestos de todo el pueblo de China. A lo cual, espérate, si ahorita estás pensando que estoy en contra de China y que Trump y Estados Unidos son los santos, ¡No! Y ahorita voy porque ellos también ahora están jugando sucios. Entonces, bueno, básicamente está pasando eso, ¿no? Que está devaluando a las empresas. Pero aquí es donde está el verdadero pedo y por lo que es tan importante esta noticia. Básicamente, la razón por la que Trump decidió cortar los enlaces con Huawei específicamente, o bueno, en general con China, pero con Huawei específicamente, es porque básicamente hay una pelea en este momento. O sea, ahorita, en este momento que lo estás viendo, hay una pelea, una carrera, entre Estados Unidos, China, Rusia y todos los países por ver quién desarrolla mejor la tecnología 5G. 5G es básicamente una tecnología que se chinga al Wi-Fi. O sea, es tan poderosa el 5G que básicamente ya no tiene sentido tener Wi-Fi. O sea, imagínate que ya el Internet satelital va a rebasar al Internet de, pues sí, de Wi-Fi y de, o sea, más como que estructural. ¿Por qué? Porque tiene un sistema en el que se llama Peer to Peer, en el que tú, como individuo, yo tengo mi celular, yo soy Santiago y yo tengo mi celular, pero acá tengo a Juan que tiene también su celular. Entonces, si yo le mando un mensaje a Juan, en vez de mandar mi mensaje a un satélite y que el satélite se lo manda a Juan, más bien vamos a nosotros estar conectados en un Peer, o sea, él y yo vamos a estar conectados y nos vamos a poder mandar mensajes uno al otro. Pero si de repente este pescado también tiene un celular y le quiere mandar un mensaje a, no sé, este pescado está en China y me quiere mandar un mensaje a mí, bueno, pues se va conectando con todos los demás personas que tengan celulares hasta que me llegue a mí, en vez de irse al satélite, que también está el satélite como para apoyo, pero el chiste es que se pueden comunicar entre ellos más rápido. Básicamente, quien conquiste el 5G y quien desarrolle bien la tecnología del 5G se va a chingar a todos, o sea, es básicamente eso, el primero que llegue a tener esa tecnología correctamente, básicamente va a ganar. Por eso es que has oído tanto de que Huawei y que todo China están metiendo en un chingo de dinero para desarrollar la tecnología 5G. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estados Unidos, básicamente, ¿qué es lo que dijo? Ok, a ver, tenemos este problema. China está chingándose a nuestras empresas, está jugando sucio, está metiendo espionaje y está... O sea, ya tenemos historial de que China está jugando sucio para poder desvalidarnos, ¿ok? Y ahorita China, su carta más fuerte para desarrollar la tecnología 5G es Huawei. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Dicen, a ver, yo no sé cuál sea tu plan, solamente sé que Huawei es tu arma más fuerte, le estás inyectando un chingo de dinero y vas por el 5G. Entonces, ¿sabes qué? Jódete, ya no podemos colaborar contigo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Que las empresas de Estados Unidos no puedan colaborar con Huawei. Ya han intentado otras estrategias como, por ejemplo, subirles los impuestos, como lo que te está haciendo. Han subido el impuesto como, por ejemplo, de arsénico, de plomo, de acero, para que los celulares cuesten más. Y literal, China se lo está tanqueando. Se está diciendo, ¿saben qué? Me vale madre. Si me cuesta el triple hacer los celulares, yo lo sigo dando al mismo precio. Por eso ha pasado esto de que los impuestos de Estados Unidos a celulares han subido y China le vale madre si lo está subsidiando. Y te digo, eso es sucio porque no puedes competir contra un gobierno. Por ejemplo, aquí en México pasa mucho esto de que, de repente, WhatsApp subsidia los planes de datos, ¿ok? O sea, yo, por ejemplo, pago un plan de datos muy barato nada más porque WhatsApp lo está subsidiando. Tú dices, oye, no mames, está de huevos porque mi plan de datos sale muy barato y tengo WhatsApp ilimitado. Sí, pero si alguien quiere competir contra WhatsApp, está jodido porque no tiene planes ni tiene contratos millonarios con las empresas de telecomunicaciones que tenemos aquí. Bueno, sin desviarme del tema, entonces, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos? Estados Unidos dijo, ok, si tú estás haciendo eso, sé que tu arma más fuerte es Huawei porque pinche empresa de 10 años que haya crecido tanto y que sea tan chingona es porque tiene ayuda del gobierno de China. Entonces dijo, ¿sabes qué? Pues yo no voy a, ya no te voy a subir impuestos. Ahora lo que voy a hacer es que mis empresas no pueden colaborar contigo. Eso incluye a Google. Y si Google tiene la Play Store, entonces eso significa que ya, Huawei ya no tiene la Play Store, entonces los metió en un pedo gigante. Es por eso la noticia que estás viendo ahorita. O sea, la noticia ahorita actual es, no mames, Trump le dijo a Google que no colabore con Huawei y Google no quiere colaborar con Huawei porque les tiene miedo. No, ya viste de dónde viene todo el pedo. Ahora, ¿cuál es mi postura? Es, Trump no es ni un santo ni es el demonio. Simplemente, bueno, me refiero a Trump como el gobierno de Estados Unidos. Simplemente lo que hizo fue poner el terreno igual. O sea, China está haciendo trampa con el gobierno, subsidiando a empresas para que puedan tener mejor tecnología y para que puedan espionar, bueno, espionaje, espiar. Y Estados Unidos ahorita lo que dijo fue, ok, ya no vamos a colaborar contigo para ya no darte más herramientas. Entonces básicamente puso como que la balanza ya más equilibrada. Entonces ahora sí ya la competencia está más cabrona por ver quién llega a 5G. Huawei obviamente ahorita le va a dar un golpe gigantesco porque no teniendo la Play Store va a tener que sacar su propia tienda como la de Samsung que nadie usa y obviamente les va a afectar. Pero pues básicamente es eso. O sea, ahorita es como que, pues sí, están peleándose. Hay una pelea entre Estados Unidos y China por ver quién desarrolla esta tecnología. Hay que ver quién se vuelve como que los redes de la tecnología, por así decirlo. Y todo a través de celulares y de 5G. Así que, pues nada, está muy cagado el tema. Yo sé que, te digo, o sea, la noticia ahorita es como que no mames, pinches, Estados Unidos son unos culeros. China está jugando bien. O sea, cuando te digo sucio me refiero a que, bueno, están compitiendo. Es como una guerra. O sea, no hay sucio ni limpio, ¿sabes? Pero a lo que voy es eso. China está literal atacando a Estados Unidos para bajar su economía. Y Estados Unidos ahorita respondió. Básicamente es un contraataque. Entonces, en eso están. Es una pelea entre China y Estados Unidos y en eso va. Pero bueno, ahora sí voy a pasar con las siguientes noticias. Si tienes alguna duda o opinas diferente a mí o cualquier cosa, te invito a que lo pongas en los comentarios. De todos modos, si este tema sigue muy fuerte que probablemente va a seguir, lo voy a mencionar en los siguientes videos. Pero bueno, resulta que, a esto me lo han preguntado mucho y hasta ahorita no tenía muy concreto qué pedo. Pero resulta que el kilo, o sea, el kilo que conocemos así de cuánto pesa esto. Ah, pues pesa un kilo. Está medido en un objeto físico que pesa un kilo que está en Francia. O sea, literal, si desapareces este objeto ya no sabes cuánto pesa un kilo. O sea, es como que un metro, pues bueno, es una distancia, está muy medible. O no sé, la temperatura, bueno, pues se puede medir en grados. Pero el kilo se mide en lo que pese ese objeto que está ahí. Entonces, está muy chistoso por eso. Y resulta que con el paso de los años, obviamente, pues como lo van dando mantenimiento, lo van moviendo de sí, ha perdido un poquito de peso. Exactamente ha perdido 50 microgramos. Lo cual dices, bueno, no es tanto, pero es que a ver, ten en cuenta, si por cada kilo son 50 microgramos. Pues imagínate, si estás hablando de toneladas o de cientos de toneladas, ya empiezan a haber variaciones de kilos. Entonces, el caso es que ahorita ya lo hicieron con otra madre que se llama la constante de Planck. Que básicamente ya es una medida ya muy física, muy rara. Que siempre es lo mismo, ya no dependemos de un objeto para saber cuánto pesa el kilo. Pero está padre, ¿no? Como que, qué cago que para el 2019 seguimos dependiendo de un objeto para saber cuánto es un kilo. Y ahorita ya lo pasamos a algo más científico. Y ya, por último, la última noticia de hoy es que en el último capítulo de Game of Thrones se filtró una botella de agua. Es que esto ya parece puta broma, qué pedo. Hay un tweet que me da mucha risa que dice algo así como que... ¿Qué tal si hay botellas y vasos de Starbucks en toda la temporada y nada más lo tienes que encontrar? Como que, no sé, está cagado eso que le hayan puesto. A lo cual, ya fue el final de la temporada. La gente está muy decepcionada con el final. O sea, la gente está pidiendo que por lo menos hagan más finales alternativos. Que, no sé, que hagan algo al respecto. Y apenas escuché una teoría de que las botellas o las cosas que están mezclando en el set... Es una protesta de los actores y del equipo de producción por haber hecho tan mal la última temporada y poner tan mal los escritores para finalizar la serie. Sí creería que es como un tipo de protesta por parte del elenco de... Bueno, no solamente el elenco, sino también el equipo de producción o el equipo de cámaras o el equipo de postproducción. El hecho de dejar ese tipo de cosas porque están muy bien escondidas. Esta ya parece, no mames, parece que fue como que un plan macabro de alguien. O sea, está justo atrás de la escena pero se ve poquito. Pero se ve una botella de agua. ¿Qué hace ahí una botella de agua? Entonces, pues básicamente la gente está hablando más de esto. ¿Y por qué se le culpa tanto a los escritores? ¿O por qué la gente está diciendo tanto de los escritores? Bueno, pues resulta que HBO ya quería como que acelerar el proceso de la serie de Watchmen. Que es como un universo de superhéroes pero mucho más rudo y mucho más como oscuro, por así decirlo. Van a sacar una serie de Watchmen y ya querían terminar la serie de Game of Thrones. A lo cual dicen que los escritores, tanto en colaboración con HBO, como que forzaron un poquito ya a acabar la serie. O sea, como que querían así de ya sabes qué, ya, sácala. Y por eso es que se ve que neta no le echaron tantas ganas a la última temporada. Y la gente neta está muy decepcionada. Entonces, si tú eres fan de Game of Thrones, platícame tu opinión. Yo la verdad es que no soy muy fan y por eso no hablo mucho. O sea, no puedo dar mi opinión personal como de no, es que sí la cagaron en esto, etc. Pero pues la gente está muy enojada, o sea, está más enojada de lo normal. Obviamente siempre cuando acaba algo, siempre cuando, siempre va a haber gente inconforme. Eso es un hecho. O sea, lo veo en mis propios videos donde cuando doy una opinión de cualquier cosa. Por ejemplo, en este mismo video con la de Huawei y China. Van a ver que, van a ver 300 comentarios de no, pinche este fanboy de Apple. Por eso estás hablando mal de Huawei, ya sabes. O sea, va a estar el comentario y lo sé. Pero el hecho de que ya empieces a ver que tanta gente neta se está quejando. Que en Change.org juntó más de 500 mil firmas para cambiar el final. Que neta, qué pedo con las botellas de agua. Que neta no le están echando ganas. Que lo de HBO le empezó a forzar a los escritores para que la acabaran rápido. Ahí es cuando ya empiezo a decir que algo hubo. Entonces, no sé, voy a estar pendiente de si hay alguna otra noticia relacionada con la de Game of Thrones. O por qué fue que pasó esto. Pero, pues yo, la verdad, por mi parte voy a empezar a ver Game of Thrones. Igual y para cuando ya acabe de ver la temporada número 8. Ya arreglaron el final y ya quitaron las botellas de agua. Entonces, pues nada. Nos vemos en el próximo video, Waffles. Espero que les haya gustado este video. Espero haberte aclarado muy bien la situación que está ahorita. Sé que a muchos de ustedes les interesa. Me lo han pedido mucho. Así que, pues nada. Yo aquí cumpliendo lo que ustedes me piden. Síganme pidiendo noticias. Y neta, voy a seguir cumpliendo con las noticias que me pidan. Y nada. Los quiero, Waffles. Adiós. 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 Adiós.